Tú, oh Dios, que conoces toda mi vida, sabes mis pensamientos, Dios, conoces mis acciones, conduces mis caminos, enderezas todas mis sendas para llegar a la eternidad. Sobre todo la voluntad de Dios, en ti me fío, oh Señor, con todo el corazón confío en tu misericordia, guíame con tu luz para llegar a la eternidad. Sobre todo la voluntad de Dios, sobre todo la voluntad de Dios. Enséñame a ser tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, para llegar a la eternidad. Sobre todo la voluntad de Dios, sobre todo la voluntad de Dios. En ti me fío, oh Señor, con todo el corazón confío en tu misericordia. Guíame con tu luz, guíame con tu luz, para llegar a la eternidad. Sobre todo la voluntad de Dios, sobre todo la voluntad de Dios. Tú, Señor, que conoce las sendas de nuestras vidas, sabes los pensamientos y acciones de cada uno de nosotros. De ti venimos, de ti venimos, y en tus manos estamos, y a tus manos volvemos. Aceptamos con amor y esperanza tu voluntad divina sobre nuestras vidas. En ti nos confiamos, en ti nos confiamos, oh Señor, porque tú eres nuestra luz, para llegar a ti. Oh buen Señor, enséñanos siempre a aceptar tu santísima voluntad. Señor, que cada día pidamos al Espíritu Santo, que infunda sobre nosotros su sabiduría para caminar con rectitud. Que podamos caminar por la senda que nos lleva a ti, Señor. Que podamos anhelar la vida contigo, en la vida de eternidad. Que nuestra Madre Santísima, nos conduzca a ti, para llegar a tu santa eternidad. Ella es el camino, ella es el camino seguro hacia ti. María, modelo de servicio, desde su sí, se acogió a tu santa voluntad. Que María nos ayude a estar como ella, en tu amor misericordioso, sobre todo, la voluntad de Dios. Este canto lo escribí, hermanos y hermanas, basado en la frase que cautivó a mi madre, sobre todo, la voluntad de Dios. Frase que hizo vida y cumplió hasta el final. Como madre, esposa, hija, hermana, catequista de niños y jóvenes, su ejemplo de fidelidad a Dios, llevó en su vida sencilla y humilde, fiel misionera de su amor, sobre todo, sobre todo, la voluntad de Dios en su sufrimiento, como ejemplo de acompañar a Jesús en su camino doloroso de la pasión.